Hola alumnos, bienvenidos a la clase. Hoy día vamos a hacer un cubo de Rubik. El cubo de Rubik, bueno, no nos va a salir perfecto, pero es un dibujo para empezar a aprender. Voy a utilizar primero la herramienta rectángulo, pero para hacer un cuadrado. Para hacer un cuadrado tengo que mantener presionada la tecla shift. Cuando tengo presionada la tecla shift solo me puede salir un cuadrado, ya no un rectángulo. La tengo presionada, entonces me sale un rectángulo. Quiero hacer un rectángulo pequeño, allí. Llego afuera y tengo un rectángulo pequeño. Luego lo voy a seleccionar para copiarlo. Ahora, esta parte es importante porque clic en seleccionar y debo seleccionarlo bien. ¿De acuerdo? Solo al rectángulo que he hecho. Y lo voy a copiar. Clic derecho, copiar. O también aquí, clic en copiar. Una vez que lo he copiado, voy a pegar. Este es el botón pegar. Clic en pegar. Entonces tengo una copia. Lo voy a colocar aquí. Muy bien. Luego otra vez, pegar. Encima, ¿verdad? Allí. Lo que me va a tardar es la precisión. Pegar. Es decir, he copiado una sola vez y luego he seguido pegando. Pegar. Pegar. Muy bien. Línea sobre línea. Tiene que ser exacto. Ahí es lo que vamos a demorar. Vamos a demorar en lo que se refiere al pegado. Muy bien. Bueno, en realidad puedo copiar otra vez. Lo voy a volver a hacer. Otra forma de hacerlo es, esto que está ya listo, lo puedo seleccionar también, miren. Voy a seleccionarlo bien. Ya, que no salga ni una parte blanca, solo la parte negra nada más. Y luego pongo copiar. Copiar. Después de copiar se pone pegar. La copia sirve para que esté en memoria. Entonces lo voy a poner ahí. Lo coloco más derecho que me salga. Con paciencia. Ahí está. Y otra vez pegar. Y así me sale bien. Entonces, primero hago los tres de arriba. Luego lo copio y lo pego. Muy bien. Ahora voy a hacer otro cuadrado, pero que sea del mismo tamaño que este cuadrado. ¿Y cómo lo hago? Primero selecciono la herramienta recta. Muy bien. Luego presiono el Shift. Y hago el cuadrado. Ah, bueno. Este cuadrado tiene que ser igual que este. Entonces lo voy a colocar aquí. Y lo voy a hacer crecer. Para que sea idéntico al otro. Y ahora que sé que es idéntico. Lo voy a colocar aquí. Miren. Aquí, aquí, aquí. Aquí exactito ahí. Y es que llega fuera. Muy bien. Lo que yo quiero. Es formar este cubo de Rubik. Una vez que he hecho esto. Lo que voy a hacer es utilizar el borrador. Para borrar estas partes. Rápido. Muy bien. Bueno, yo voy a acabar. Luego, el final es con la herramienta línea. Aquí está. Línea. ¿No? Forma de inicio. Línea con línea. Aquí, línea con línea. Y línea con línea. Muy bien. Bueno, para terminar. Bueno, aquí sí. Va a ser difícil. Pero vamos a hacer un cálculo, ¿no? Más o menos esto va por aquí. Bueno, eso ya depende de cada uno. Y cómo lo va dividiendo. Este va más o menos por aquí. Acá otra línea. Por acá. Bueno. Voy a hacer dos líneas. Uno. Dos. Y luego continúo, ¿no? Tres. Cuatro. Ya está. Luego le dejo la herramienta de relleno para pintar. A ver, voy a... Aquí tenía el jugo de Rubik. A ver. Naranja. Verde. Amarillo. Entonces, simplemente pinto de eso, ¿no? Amarillo, 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 amarillo. Naranja. Naranjado, naranjado, naranjado. Naranjado, naranjado. Verde. 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 Y azul, ¿verdad? Un azul, azul, azul. En ese azul no me gustó. Era el rojo. Bueno, un rojo aquí. Un poco por acá. Un poco por acá. Y azul. Es más oscuro. Y blanco. Bueno. Eso sería todo, alumnos. Con paciencia y buen humor. Y lo hacen y me lo envían. Espero que se vaya bien y hasta pronto. Láneo. Uau.